¡Venganse todos a bailar! ¡Viva la fiesta! ¡Órale mi amor! Échale cinco al piano, pesetas de un jalón Y véngase mi prieto pa' en medio del salón Bailemos esta polca, la rumba y el danzón Nomás se me arrejunta y verá que vacilón ¡Ay mamá! ¡Me aprietas este señor! ¡Ay mamá! ¡Qué retellada estoy! Siento ya morirme de emoción Échale cinco al piano y que siga el vacilón ¡Vailele! 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 ¡Que todavía hay pachanga pa' rato! Y afloje la cintura, no pierda su compás Y mueva la cadera con más velocidad Repegue si otro poco no se haga para atrás Ni se haga tan ranchero y aprenda a vacilar ¡Ay mamá! ¡Me aprietas este señor! ¡Ay mamá! ¡Qué repegada estoy! Siento ya morirme de emoción Échale cinco al piano y que siga el vacilón Así, así bien pegadito ¡Échale al guarache! Échale cinco al piano, peseta de un jalón Y véngase mi prieto pa' en medio del salón Bailemos esta polca, la rumba y el danzón Nomás se me arrejunta y verá qué vacilón ¡Ay mamá! ¡Me aprietas este señor! ¡Ay! ¡Ay mamá! ¡Qué repegada estoy! ¡Ay! Siento ya morirme de emoción Échale un cinco al piano y que siga el vacilón Échale un cinco al piano y que siga el vacilón Échale un cinco al piano y que siga el vacilón